Amigos como están? Espero que bien. El día de hoy vengo a compartir un poco de lo que fue el más reciente stream de Duki por Twitch, así que te recomiendo suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. En lo que va del 2021, Duki ha permanecido en el top de artistas argentinos gracias a que su actividad en la música ha sido mayor. Actualmente suma más de 13 millones y medio de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y probablemente ese número crezca si sigue trabajando de la misma manera como hasta ahora. El día de ayer Duki realizó un stream a través de la plataforma de Twitch y el día de hoy vengo a compartir un poco de lo más relevante que se mencionó. En primer lugar Duki aclaró un malentendido que surgió en su penúltima transmisión. A Duki le preguntaron sobre una colaboración con Bad Bunny y éste respondió de la siguiente manera. Todos pensamos que había un tema nuevo entre Duki y el conejo malo, pero en realidad Duki no quiso dar a entender eso. Lo que quiso decir es que ya ha lanzado un tema con Bad Bunny, el cual es Hablamos Mañana. Gente les quiero aclararlo, porque el otro día estaban hablando, pusieron un tema, dijeron algo de un tema con Bad Bunny y yo dije ya tengo y cuando digo ya tengo es porque ya tenía. No tengo ningún tema, voy a aclarar nomás, porque la gente flasha, no tengo otro tema con Bad Bunny. Cuando dije ya tengo me refería a Hablamos Mañana, como diciendo ya tengo un tema. Ah bueno, loca, pero loca no es mi tema. Así que por las dudas, dicen que están todos replayando, me van a hacer quedar como el orto, boludo. Manga de giles, boludo. Se re enojaba. En segundo lugar, como es costumbre, Duki lanzó tremendo spoiler, adelantando que el álbum de Litkila contará con su participación. ¿Cuándo otra vez un feed con Litkila? ¿Cómo? ¿Y cuándo otra vez? ¿Cómo? Ah, el tema otra vez. No sé. Igual voy a estar en el disco del... No, mentira, no voy a estar en nada, sí voy a estar, no sé. Bueno, voy a estar en el... No sé si voy a pasar. ¿Puede pasar o no puede pasar? O sea, sí estoy. Estoy en el disco de Litkila. Ya está, lo dije. Estoy en el disco de Litkila, estoy en el disco de Litkila, ya fue. Litkila, te quiero, mi amor. Perdoná el spoiler. Bien, bien, bien. Perdoná el spoiler. La bestia del spoiler ataca de nuevo. En tercer lugar, Duki habló un poco acerca de su colaboración con Tiago y reveló que existe la posibilidad de que aparezca en el álbum de este. ¿Con Tiago pa' cuándo? Estamos hablando con el Tiagito, tal vez... No, tal vez no. Bueno, estamos... Estaría peor que esté en su disco. La verdad que cuando estuvieron haciendo el camper y a su disco yo tuve unos problemitas, no pude ir. Pero... Esperemos que pronto me mueva. Y ya para terminar, para que este video no sea tan corto, les quiero compartir el momento en el que Duki le regala a un seguidor dos entradas para que pueda asistir a uno de sus shows en España. Esto sucedió durante la transmisión. Soy de Girona, me regalas una entrada. Papi Chulo 246. Regalale. Sí, pero ¿cómo hago? ¿Occiona el usuario? No, no, ahí lo vas. No. Eh, no. Quiero hablar con él. Ahí está, ahí lo tenés. Esperá. Ponéle... Aguyer de esto, loco. Bueno, pará. Vamos a agarrarle foto al usuario. Papi Chulo. No, ahí está, está, está ahí abajo, te dejo. Sí, sí. ¿Me engancha? No. No sé. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Pará, pará, pará. ¿Cómo escribirlo en el chat? ¿Cómo escribirlo en el chat? Es que escriba, no, Papi Chulo. Eh, Papi Chulo, escútenlo a Papi Chulo. ¿Cómo escribirlo en el chat? Lo acabo de copiar yo. ¿Yo no puedo escribir? Papi Chulo, eh. ¿Cómo no puedo escribirlo? Papi Chulo 226. Papi Chulo. Eh, Papi Chulo. Acá está, acá está, acá está, acá está. Papi Chulo 24, le vamos a regalar. Ahí está, ahí está. Ahí le saqué foto. Papi Chulo, ahí está. Vamos a hablarle. Papi Chulo, ¿cómo es tu Instagram? Poné tu Instagram así y te tiras el mensaje. Ah, ahí está más fácil, sí. Claro, poné tu Instagram. ¿Hay gente de Girona? Sí, ahí dijo uno. Papi Chulo, porfa, poné tu Instagram. Eh, pará, pará. Papi Chulo está por ahí. Ahí está. Arroba, arroba, jpp.02. A ver, pará. Arroba, jpp.02. Ok. ¿Facu? ¿La hablas vos, Facu? La que? Jpp.02. Hablále vos, hablále vos. Jpp, eh, Papi Chulo, fíjate que ahora te va a hablar, no, le tengo que hablar del mío. No. Porque le va a hablar boche de gente por ahí, ¿no? ¿Cómo es el Instagram? Que le diga que le va a hablar un tal Facu y dice. Ah, es verdad. J, arroba, j, papi Chulo, te va a hablar Facu Aleim. No. Sí, está bien, está bien. Está bien, sí, no te pasa nada. Eh, Facu, eh, papi Chulo te va a hablar, arroba, Facu Aleim, que es mi manager, él te va a hablar, así que respondele, le pasás tus datos y de alguien más con quien quieras ir, eh, que venga con alguien. Sí, con quien quieras. Con quien vos quieras, venite con quien vos quieras, ya fue esa, repica. Y le pasás ahí los datos a él y nos vemos mañana. Tú sabes, Facu no te enojes. Tiene una forma de... Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Quiero contarles que el día de hoy estaré respondiendo sus mensajes sobre la publicidad en mi canal. Pueden consultar información a través de WhatsApp. Aquí en descripción les dejo el enlace para que puedan enviarme su mensaje. Nos vemos en el próximo video. Chao.